¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque ya sabemos la fecha de la demo de FIFA 18, que esto ya se sabía desde hace días atrás Pero bueno, se ha confirmado en el día de hoy, los contenidos y sobre todo el peso de la demo Así que atentos a la siguiente información porque EA pondrá en circulación la demo el próximo día 15 de septiembre en PS4 y en One Qué casualidad que es el día que sale PES, no digo nada También se espera que los usuarios de PC puedan probarla desde Origin Por el momento no está confirmada una demo para Nintendo Switch, veremos qué es lo que dicen sobre esta versión Los equipos incluidos son los siguientes, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern de Múnich, PSG, Los Ángeles Galaxy y Toronto Football Club Como podéis ver, la probable selección realizada por EA incluye variedad de clubes internacionales como nacionales La descarga de la demo ocupará unos 7 GB de media y permitirá jugar un capítulo del camino que ya se ha podido ver filtrado de la Gamescom Pero bueno, estará interesante el modo que vuelve esta temporada con más fuerza que nunca, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, espero que valoréis la información como siempre Dejar vuestro like, compartáis la información y os suscribáis con campanita para que YouTube te notifique Hasta la próxima gente, chao Chau Chau